Y este monstruo Guapa Hermosa Yo la maquillé Salón venido Se nota Sugar Apágamelo por favor Aquí el botoncito Aquí arriba Aquí arriba Gracias A ver ¿Quiénes van ahorita? Ahorita este Alejandra No vamos a estar escondidos No, no, no Cambiamos más ahorita Cambiamos más O sea, si ya van Cambiense, si tienen tiempo No, es que las segundas son los dos ¿Qué están? ¿Qué están poniéndolas? El lechero No El lechero No revivió el lechero Ay no ¿Usted lo revivió el lechero? El lechero Ay no, calma Sí, va bien ¿Qué estilo de pintura? No, de esa pintura Es que yo solita estaba quedándole Me ayudó a ayudarme Ahí viene a ayudarle No es como se la había hecho de chueco Va a creer Ahí viene yo a ayudarle Pero a quién pone a ayudarle Mire, pero el pantalón cama Sí, ni ella maquilla A mí no es el dibujo Sí, esa loca Es que Camas, acá en Colombia también Haciendo una mini operación Y usted, tu mía La veo igual que alguien Hola, así puedo tener nada La veo igual que alguien ¿Cuál? He comprado Como aquí Hey, como, 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 como Dan tanto esos pantalones Para estirar así Es que se me queda lojo Es que se me queda flojo Por eso no me lo ponía Porque todo flojo Me quedaba antes del business O sea que estaba más gorda Sí Y como de allá Estar aquí Me quedaron calores Mire Mire, como están Me quedando Y ahí me acaban Por eso, eso digo yo Y como, y como Y lo que tiene aquí adelante También son, pues, o son suyas Estos son míos Ah, ok Hasta ahorita Hasta ahorita Hasta ahorita De qué va usted Más ridícula Sí Sí Tú bebele aquí Y allá va a perrear también Sí, claro O sea, como que es tú aquí Mira, ahorita Y se ve bien Sí, se ve bien Sí, se ve como que son operadas Pero sí se ve como que sí Pero, ¿sabes? El pantalón Que te hace el paro No Porque es como que fueron naturales Hasta redonditas Pero una está más grande Que la otra Es así Es que Estas son como las Como las Kardashian No, como esas operaciones Que no dan mucho Como que de esas operaciones Pero que se ve el implante Pero Por operaciones de Bajos recursos Pues no Ah, no Las finoles Las baratas Se ve el implante Y se ve todo sueño El cirujano que trabaja en la casa Ajá Cumpliendo sueños Cumpliendo sueños Me siento raro Sin barbaco Ah, sí Es y nada Ve que te lo arregladas Toda Sí, va Y ahora me toca ponerme Ah 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 Oh, la lechero La leche quiero Es cierto La leche Armando No Quiero ver Si, pero me quiero ver Si encuentro lechero No tengo Ya lo teniendo No tengo aquí Yo no guardé el video No No le quiero Ay Que tal Es y se ve Es cierto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vengo juntando ¿Qué más? ¿Cómo te amarrates Las nalgas? No sé Divina Con un chorpillo No le encontré Lechero ¿Dónde? Tengo cama aquí Enseñalo ¿Quieres que te pegue Con mis nalgas En la cara? Ay No No Papi Vaya gente Ah No No Le doy buen hume No 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 Solo quiero ver la cara Lechero A ver si le aparece Sí se parece Esperen Esperen Lo vamos a adelantar Por aquí va No 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 Aquí va a abrir Pero ¿Cómo lo harías? Ah Pero yo quiero otro bigote Es que es pegado Lo que pasa Es que ese día Que Mire Esos ratitos Me lo ponía así Y es solo para grabar Ah Pero ese bigote Era así El bigote y la barba Que tenía Ahorita va a llegar Renovado Eh Pues y como ya pasó Mucho tiempo Y al bigote Obviamente Otro look Obviamente Obviamente No puede ser el mismo Hola baby Hola ¿Cómo estás? Perra Que rica te vas Que rica te ves No le entra No le sube Ni le va a subir Si sube Oh my god Un ratito ¿Vale? Y usted va a salir De hombre O de macho De guapa Dice De guapa ¿Y usted? Yo ahorita todavía no Pero de caso De guapa De guapa De guapa De guapa No hay que ver Espérame 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 No hombre Lo negro esto Ya te había empezado a maquillar O te estás maquillando ¿Cuál? ¿Cómo sea? Desde ahí a lo años No es negrito Me lo tengo que quitar Por eso Es maquillaje viejo Es que no sé si soy yo Pero que calor Ahora en la mañana Me echen ¿Por qué no se vieron? Ahora en la mañana Me echen ¿Cómo es barotillo? Porque esta para abajo No dan nada No, pero a ellos Si a lo que están comiendo Ahí ve Yo digo por ellos Ahorita solo me queda El bandero último No, pero ahorita Que no están haciendo nada Aprovechen para una media Y ya después terminan Porque no están haciendo nada No sé Preguntarle a la Yane ¿Qué los hizo cuando estuvo? No, yo no voy ahorita Pero yo no me voy a maquillar Yo también ya me voy a empezar a maquillar O sea, no te estás haciendo todo ahorita Yo ya me voy a hacer Así como este ahorita Entonces ya te vas a maquillar Ok Papi Es tan bonito que tenías el pelo Bueno, no bonito Pero medio te lo habías alcanzado a arreglar Es que lo que pasa Es que me gusta mucha crema hoy Ay, que te gusta Va a ser pelirroja Va a ser pelirroja Va a ser pelirroja Va a ser pelirroja No, cama Porque las mujeres facturamos La de la tiona es La que yo guste para mis 15 Esto lo he regalado Esto lo he regalado Esto lo he regalado Pero bien sabe Oiga, oiga, oiga Para que usa la barbita Para que usa la barbita Para que la usa A ver Para que le falta Esto es el chueco Pero Esto es el chueco Esto es el chueco Ahorita Esta orilla sí está buena Pero esta orilla está Echan comida Como cuando usted se corta Usted solita Así me queda Así me queda La vez pasada No hay que aquí El corte no está bien Viejo Usted tiene Tiene un boxeer Nuevo de paquete Que no le he dicho a usted ¿Para qué si no le encaja? En caja No, en caja No ¿Para qué si no le encaja? No, no El tiene un boxeer ¿Para qué lo queréis? Ahorita está mi casa No, no Para qué Para qué Para qué es Para qué es Para huelerno Y por qué tiene que estar En un barbita Para huelerno Para que ha dicho Acaba huelernos Y a mí Pero si tengo uno Que nunca he usado Aunque no está en caja ¿Sí? El que andaba ayer Seguramente nunca lo he usado ¿Y hoy cómo hago yo? Nayeli Te quedaste A medio proceso ¿Qué anda haciendo? ¿No ven esta? Es que yo no paro De ver a la Jenny Qué guapa mía Mira con esa pose Que tenés ahorita Te ve Pero Esas colitas Tan lindas ¿A qué salón fuiste? De belleza A ninguno A ninguno No fuiste a ningún salón De belleza ¿Quién venía ahí? Obvio Ya te emocionaste Como la viste a mi mamá ¿Quién? A mi mamá Ella era pues Obvio Ya se emocionó Ya se emocionó Que la vio No sé qué hago No la vives No la vives Me queda a medio A medio Este Hacerte la ceja Bueno Te voy a intentar Hacer la ceja Angie Te veo toda apagada ¿Qué pasa? No sé qué hacer ¿Por qué? Cuénteme Mi amor Usted de guapa De guapa Vaya pues Pónganse uno Yo le está Mire sabe cuál Le estaba diciendo Ella la que cantaran ¿Cómo se llama? La de Tezno No me trates De engañar Estela Y a mí me quieres Para mí No quiere Vaya entonces Pónganse en algo Improvisado Improvisado Ella es la de hombre Dice Chiclín Qué guapa Guapo Perdón Perdón Mire ¿Cómo se llama él? La dimosamente Estoy muy largona Y buena Y ahora que Ya los pantalones Me quedan tocaditos ¿Cómo se llama él? Me quedan tocaditos Entonces Como usted está Como gordito No sé Sus pantalones Me pueden quedar Un poquito más Disculpe Pero yo tengo Pantalones Delicados ¿Cómo se llama él? ¿Por qué no me lo ha presentado? ¿Cómo se llama él? ¿Por qué no me lo ha presentado? Lechero Qué guapa Ay no Camina mis sentidos Con eso no toca mi pie Perdón Ay La tarde ahora Pero perdón Cuando tienes Pobrecito Pero mire Yo no sé Otro hombre Eso le puede ¿Qué es eso sapo? ¿Qué es eso Que está haciendo? Ay puedo enamorar Henry Mire, mire Plata de artista De artista Con mirarte Ven y se la puede Con los dos labios besarte Cupido Dos flecos Camas no sabe Quién vino ya ¿Quién? Híjole Volteame para atrás ¿Quién? ¿Tu mami? Sí 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 Rojo ¿Cómo es? Rojiza ¿Quién ha llegado? Huelas Llegó Usted no hubiera visto Cómo venía Marta ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como no tenga ¿Verdad?